No sé por qué nos detuvieron, no tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron. Ahí está mi compañero ahí adentro, él venía manejando. Y según que nos pasamos un acto, pero no, tranquilo. No han tomado, ¿verdad? Nada, nada, nada. Tranquilamente. ¿Usted sí? Sí, y ni la cámara me puede apagar y ver. No, ¿es no hay cámara? No, les puedo mostrar. ¿Y los poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Señor, ¿así venía a conducir? Claro. ¿O qué he tomado? ¿Y qué? ¿No he chocado? No puede chocar. Y mis 50 mil pesos, ¿qué? Tereba 100 billetes de a 500. ¿Qué se dedica a usted a qué? Soy comerciante, soy de promotora mexicana Gaitán, calle 6, 630, 671, 3, 3, 3, 3. Soy hijo del papá, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. ¿Usted puede matar a una persona así como anda? ¿Y a mí? ¿Puede matar a usted? Mire, y a mí esto, ¿qué? ¿Eh? Mire, ay, déjale, apúntele bien. Me amarran como cuerpo. Hambre. Y si me está ganando mi jefa, pues que me traiga unos lonchos, ¿no? Porque pues la verdad traigo un **** de hambre. Oye, pero hoy es viernes, es vigilia. ¿De qué col quieres? De frijolitos, si se puede, con huevito. Sí, más. Con unos chilitos de la peña, sí, un chesquito. Con mucho cariño el saludo para el señor Delfino Silva, allá en La Mira, Michoacán, de parte de su sobrino, Miguel de Martín, Nacho y su saxofón. ¡Gracias!